Bienvenidos al bestiario de monstruos. Para empezar, los súbditos viajan por las líneas para atacar las torres enemigas. Tras varias oleadas aparece un súbdito de asedio que es más fuerte que el resto y recibe la mitad de daño de las torres. Los súbditos también protegen a campeones aliados cuando son atacados por campeones enemigos. Cuando el inhibidor ha sido destruido, cada oleada enviará un supersúbdito que puede ser peligroso hasta para un campeón. También hay otros súbditos en la jungla con los que podemos acabar para sacar oro extra. Si necesitas algo más, hay monstruos que proporcionan beneficios especiales al matarlos. El buff rojo te añade daño y ralentización al golpear. El buff azul te da regeneración de maná y reducción de enfriamiento. El verde aumenta tu velocidad de ataque. Y el gris aumenta tu velocidad de movimiento. Estos buffs se pasan a tu asesino si mueres, así que ten cuidado, nunca sabes quién te va a saltar encima. Algunos monstruos requieren un equipo completo para combatirlos. A veces. En el sur de la Greta del Invocador está el dragón, que proporciona a todo el equipo una gran cantidad de oro y experiencia. En el norte del bosque retorcido está Ebon Maw. Su bendición aumenta el daño de todo tu equipo. Para terminar, al norte de la Greta del Invocador está el varón Nashor, quien da a los miembros de tu equipo su propia zona personal. Tened cuidado y feliz caza, Invocadores.